Bajo las estrellas, tú y yo sin brisa Rostros en la luna, sueños sin camisa Mi amor es eterno, baila con el viento Luz en tus ojos, amor en movimiento Eres mi vida, presencia infinita Toma mi mano, amor sin medida Lluvia de recuerdos, cuentos en la piel Notas que se le dan, sueños de papel Eres mi vida, presencia infinita Toma mi mano, amor sin medida Entre melodías, se fue el ayer Camino sin miedo, juntos hasta el fin Oh 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 Gracias por ver el video.